¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén pasando muy, pero muy bien. Les traigo un nuevo gameplay de Warframe, así que vamos a continuar con la aventura que tenemos que desbloquear una convergencia. Ah, por cierto, recuerdan que me estaba preguntando en el anterior capítulo si Urano ya debíamos de haberlo desbloqueado. Pues no, porque para llegar a Urano tenemos que desbloquear a Saturno. Y para desbloquear a Saturno, pues, tenemos que desbloquear su convergencia en Júpiter. Y no hemos completado ninguno de los tres requisitos. Pero bueno, los requisitos que hemos completado sí son los de Europa. Porque nos faltaba crear un espectro de Warframe y eso lo hicimos ya hace un par de capítulos. Así que chicos, vamos a ver qué tal nos va en la convergencia de Europa. No sé, la última convergencia estuvo un poquito complicadita, pero bueno. Chicos, vamos. Vamos a ver qué nos da aquí. ¡Oh! Perfecto. Aquí desbloqueamos dos aventuras. Así que pues vamos a ver qué tal nos va por acá. Ya, he apretado mal el botón. Chicos, es que, como les digo, estar jugando tantos juegos, de verdad, es que algunos para entrar a una misión es círculo, para otros es la X y yo, la verdad, esto no podría ser universal. Vuelvo a preguntarme. Pero bueno, vamos a darle aquí. Ahora sí. Que comence la convergencia de Europa. Pa, pa, pa. Vamos, tres, dos, uno. ¡Te me pone nervioso! Ahí está. Bueno, perfecto. Ya saben, la última convergencia, no sé si recuerdan, no sé si vieron ese capítulo, pues... Eh, nos costó un poquito. Nos costó un poquito, un poquito, un poquito. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va esta. Recuerden, mientras estemos con el escudo no pasa nada. A ver, el problema es cuando perdemos el escudo y no tenemos energía para ponernos otro. Pero espero que ese no sea el caso el día de hoy. Así que chicos, vamos a ver. Vamos primero a desbloquear esto porque tenemos que darle aquí. Confrontar al espectro, perfecto. Y lo que hacemos es... Perfecto, el escudo. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo este señor? No sé, pero yo soy... ¡Rido! Y yo enfrento de cara a la muerte. ¡Vamos! Aquí tiene un par de focos en la cabeza. No sé, pero el escudo me lo ha quitado. Ya estamos en 38. Esto va a estar complicado. No sé, pero este está durando demasiado. Lo tengo atontado. Lo tengo atontado. Gracias a mi martillo. Pero no sé si lo vamos a tener atontado demasiado tiempo. O sea, el suficiente tiempo como para derrotarlo. Porque en lo que reaccione este señor nos va a reventar. En lo que reaccione nos va a reventar. Como el... ¿Se acuerdan en el anterior? Lo teníamos igual de atontados. Pero reaccionó y nos ha partido la cara. Ojo, ojo, ojo. Que algunos golpes le estamos haciendo cero. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero... Yo voy a seguir así. ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? Vamos, chicos. ¿A qué está disparando? Este está loco. ¿Por qué? ¿Por qué está disparando? ¿Me está disparando mío? Es mi imaginación. Ya está. Se volvió loco. Se volvió loquito el pobre. Se volvió loco. Bueno, vámonos. Chicos. Esto ha estado mucho más sencillo. Es que eso es lo bueno del martillo. Aturde, atonta. En cambio, si hubiéramos tratado de derrotar a este señor con algún arma. Yo creo que hubiera sido más complicado. Bueno. Pues nada, chicos. Hemos desbloqueado Europa. Yo esperaba un combate un poco más complicado. Simplemente ha sido un combate de desgaste. Vamos a llamarle así. Porque le he dado hasta que se ha muerto. No había estrategia. Nada. Mi estrategia era simple. Oh, ahí está. El teorema del limbo. No, me han dejado revisar. Bueno, ahora nos van a mostrar nuevamente. ¿Cómo les decía? Una batalla de desgaste. Le he dado de martillazos hasta que ha caído. Simplemente eso. Lo bueno es que nuestro escudo... ¿Pero han visto lo que nos ha quitado? Hemos entrado con 100 y así en un segundo teníamos 38. A ver. Tenemos el plano de cestra que asumo que es un arma secundaria. Muy bien, muchas gracias. Primero, lo primero. Vamos a entrar a la Europa. Exactamente aquí a las Europas. Y a ver. Aquí no tenemos ninguna convergencia. Ojo, tenemos un Marax. Uh, invasión. Cañones de Vipers. Pago por batalla. Cañones de Vipers. Gemelas, fantasmas versus receptor de... De Raban. Esto no sé qué es, pero suena muy bien. Creo que la vamos a hacer. Lo bueno es que es defensa. Es simplemente aguantar hordas. Uy, no, 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 no. ¿Qué estoy diciendo? Nivel 28 a 30. Ok. Tenemos que ponernos las pilas con esto. Porque si no, no vamos a poder avanzar. Ya en el anterior, ¿se acuerdan en el anterior capítulo que... ¿Qué nivel era? No me acuerdo del nivel, pero no era tanto como este. Ya nos ha costado. Al final nos ha costado mucho el tema de la supervivencia. Bueno. Eh, aparte... No, es que no tenemos más. De aquí nos vamos al vacío. A ver, a ver. Volvamos a Júpiter, ¿les parece? Y vamos a ver dónde está la convergencia de Saturno. Nos pide. Completa la aventura del nuevo extraño, que es la que nos han dado ahora. Derrota a Alad en Testimo en Júpiter. Testimisto, Temisto, Testimo, Testimo yo. ¿De dónde se acabó eso? Es esto. Es esto, chicos. Y tenemos que completar Baal en Europa. Baal. Europa, Europa, Europa. Baal. Baal, ¿dónde está Baal? Baal, baal, baal. Aquí. Uh, tenemos que llegar hasta acá. Ok, podemos hacer... Esta me gustaría hacerla ahora por el tema de esto que dice... Pago de batalla. A ver, vamos a ver. Esta podríamos hacerla. Luego podríamos hacer... Tebe. A ver, depende de qué sea. Sabotaje. No, 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 no. Esto... Esto yo no lo voy a hacer. Prefiero darme la vuelta por acá. A ver, ¿qué es esto? Supervivencia. Prefiero esto. Darme una vuelta por acá. Hacer el de sabotaje. No, un momento. ¿Cómo es el de sabotaje? ¿Es el mismo de espionaje? No, 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 no. Este es diferente, creo. ¿Qué le parece si nos metemos por acá? Y así completamos temisto y matamos... Sí, sí, sí. Vamos a hacer esto, chicos. Vamos a hacer esto. Y en el siguiente capítulo vamos a hacer las aventuras. Una aventura por capítulo dará. Que son como cuatro misiones. Dependiendo de la misión. De cuánto dura una misión. Porque hay misiones cortas. Hay otras misiones que sí o sí te duran... Perdón, te tardan un determinado tiempo. Porque como la de supervivencia. Que tienes que aguantar, creo, ocho minutos. Entonces, esa es la misión. Ocho, ocho minutos y medio a lo mucho en lo que entras y sales. Pero bueno. Hay otras misiones que son realmente fáciles. Que entras, haces... Ni siquiera sabes lo que haces y a los tres, cuatro minutos ya estás fuera. Bueno, hay misiones de todo. Así que vamos a ver. Sabotaje. Asumo que tenemos que hackear algo. Espero que no porque esas misiones me ponen muy nervioso. A ver. Vámonos. ¡Salto! No he muerto. No tenía que hacer eso. Confirmado. Y supuestamente que... Ah, por acá. Por acá. Por acá. Ah, tengo que bajar. Toma, ahí está. ¡Vámonos! Y ahora qué. Ah, es un conducto de aire. Pero uno bastante... Ah, que me tengo que llevar esto. Ah, ya entendí. No, estas son relativamente... Espera, espera, espera. Es por acá. Estos son relativamente sencillos. Porque lo que tengo que hacer es llegar a una computadora. Colocar eso que llevo en la mano izquierda. Y aguantar las oleadas. Hasta que el hackeo esté completado. Es eso, simplemente. ¿Por dónde voy? Por acá, por acá, por acá. Por acá. Ah, ya empezamos con las naves odiosas. Ya comenzamos con las naves odiosas. Vamos. Asumo que está por acá arriba. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Con permiso, señoras. Con permiso. Aquí está. Este es un... Abre puerta. ¡Me cago! ¡Mi escudo! Listo. Ahora sí. Estaban disfrutando, ¿verdad? Estaban disfrutando. Estas naves, de verdad. Si hay algo que odio en este juego. Estas benditas naves. Ya está. Y estos señores con escudo también. No me agradan demasiado. En realidad... No sé. Creo que odio. Oh, esperen. Esperen. ¿Qué hay por acá? ¿Restablecer la alarma? Estas son las... De verdad, estas... No me gustan para nada. Pero bueno, ya está. Establecemos las alarmas. Permiso, permiso. ¿Por dónde tengo que ir? No sé para qué restablecir las alarmas, sinceramente. Pero bueno. Eh... Asumo que tengo que utilizar esto. Perfecto. Eh... Me ve... Eh... ¿Por acá? Por acá, por acá, por acá. Con permiso. Con permiso. Alarma. O sea, que suenen las alarmas. Me dan gol. Oh, ¿dónde está la computadora a la cual le tengo que enchufar esta cosa? Vámonos por acá. Esperen por acá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Saben? Para el siguiente capítulo sí o sí. Acá, acá, acá. Coloco esto. Y ahora sí, a destrozar. ¡Vámonos! Voy a utilizar mi dex para que suba de nivel. Perfecto. ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Tú también. No, pero no le estoy dando, ¿de verdad? Ahí está. ¿Qué dice? No le estoy prestando demasiada atención. ¡Vámonos! 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 Bueno, bueno, bueno. ¡Ah! Están con su bendito escuro ese. No importa. ¡Listo! ¡No debiste salir! ¡No debiste salir! ¡Vámonos! ¡Es que yo, de verdad! ¡No te vayas! ¡Me tengo miedo! ¡Uy! Es que es demasiado poco lo que le quito. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que llevar algo de acá? ¿Puede el poder de ese que no? ¡Vámonos! ¡Ya me voy! ¡Suelto! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Perfecto! ¡Tengo que... ¡Uy! Es que no sé! ¡Ah! ¡Quito! ¡No, no, no! ¡Quito! ¡Quito! Esas armas quitan demasiado. Bueno, a ver. Este señor. Es que me parece... Es que a veces no sé por qué deja de correr. Pero bueno. ¡Uy! ¡Llegas! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Sí, sí. Las alarmas. Lo que... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Permiso. Permiso. No me están dejando nada interesante por ahí, ¿verdad? A ver. Le doy esto acá. Abrimos puerta. Por acá. Estamos a... Cien ochenta. ¿Por dónde tenemos que ir? Estoy un poco perdido. Sí, sí. Ya me la salió. Ya lo que estés quieran. Vamos. Igual voy a hackear sus sistemas. Vámonos. Vámonos. Insisto. ¿Por qué lo ponen tan lejos? No voy a matar a todos los que me encuentren en el camino. ¡Te caigas! ¿Qué sé? Ah, aquí, aquí. Vale. Ahí está. Ah, me tengo que cargar esto. Ya está, ya está. ¡Ojo! Vamos. Me cargo todo eso. ¿Qué es esto? No tengo la menor idea, pero ya me lo he cargado. ¿Quién me está? ¿Quién me está disparando? Es que no veo nada. Es todo muy confuso. Ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. ¿No les digo? Es que hay misiones como esta que entras y disparas a un par de cosas. Realmente yo no sé qué cosa he hecho, pero he hecho algo y... ¿Qué es esto? Parril de aleación. ¡Me lo llevo! Ya está. No sé qué he hecho, pero ya me estoy yendo. ¿Ven? Así de sencillo. ¿Esto qué es? ¿Tres, cuatro minutos? O dos. Salta, muchacho. Perfecto. Debería cronometrear esto. ¡Vámonos de acá, señores! La misión está completada. Y yo me voy porque tenemos que desbloquear una convergencia. Ay, Dios mío, ¿por dónde tengo que ir? Estoy... Por acá, por acá, por acá, por acá. Saltamos. Y nos vamos, chicos. Ya se acerca el día. Mi viaje ya está pronto. En un... No, 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 no. Salta, salta. Ay, Dios mío. Casi me paso de la emoción. Chicos, el viaje se aproxima. Dentro de poco... Voy a estar... No sé cuántos días. Deben ser unos... Dos, tres días de viaje. No te lo debería. Muy bien. Muy bien. Vámonos. Eh... Créditos en los restos. ¿Y cuánto he tardado por aquí de...? ¿No me da el tiempo de lo que he tardado? Creo que no, ¿verdad? Me da igual. Casi que lo hemos hecho rápido. A ver. Con esto creo que hemos... No, 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 no. Con esto hemos desbloqueado una misión. Ahora tenemos que cargarnos a un tipo que es recién uno de los recos... No, eh. De los requisitos de la convergencia. Así que... Salimos de acá un momentitos. Eh... Volvemos a entrar por acá. Me confundo con los botones. Es que... Juego demasiados juegos. Y... Aquí, aquí, aquí. Tenemos que cargarnos acá. ¿A quién? ¿A qué señor? Eh... Tamisto. Derrota a Latvi en Tamisto. Esto... No sé. Ya me comentaron... ¿Qué dice? Ah, sí. Ah, Latvi. Muy bien. Pues me lo voy a cargar. ¿Por qué todos los enemigos son tan feos? Me pregunto yo. Bueno. ¿Qué les comentaba? Mmm... ¡Oh! Me he metido en un escudrón. Perfecto. Eh... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Me comentaron varios que... Los enemigos... Bueno, estos que son como jefes o mini jefes o algo. No. Jefes. Llegarían a ser jefes, ¿verdad? Algunos tienen maneras específicas de derrotarlos. Que hay que golpearles, por ejemplo, hay que reventarles el casco, que la mochila, que no sé, que hay que dispararles en el dedo pequeño del pie. No sé. Cada uno tiene su forma específica de debilitar. Así que, pues, vamos a ver qué tal nos va aquí. Razor Police. ¿Qué tiene iconito de subparco? Es una imaginación. Parece subparco. Vamos. Chicos, por lo menos aquí ahora ya somos tres. Creo que esto va a ser un poco más sencillo. Algunos de ellos, debes saber, cómo se mata al boss de acá. No tengo la menor idea. Tiene una espada. Ah, por cierto. Me dijeron que me consiguiese una espada que me dijeron que era buenísima. Eso lo vamos a hacer. Pero, en este momento no me acuerdo el nombre de la espada. Uy, pero viene por acá. Vamos. Rum. Vamos. ¿Por dónde? Por acá. Vamos, compañeros. Oh. Oh, oh. Oh, me acaban de dar restos. Restos, restos que tengo. Restos tengo un montón, para serles sinceros. Tengo para regalar. Vamos. Oh, mire, mire, mire. ¿Qué está haciendo aquí este señor? Ah, que está hackeando. No te preocupes, yo te cubro la espalda. Bueno, te cubriría la espalda si hubiera alguien por acá. Oh, esperen. Estoy un poco retrasado estos chicos. Es que saben lo que se hace. Miren, miren, miren. Me han abandonado. A ver, por acá, por acá, por acá. Uh, 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 uh. Espérenme, chicos. Por favor, no me abandonen. No quiero parecer más noob de lo que soy. Hermanas, por aquí. Está, eh, asú. Ábrete, ábrete. Uf. ¿Qué tengo que hacer? Asumo que tenemos que llegar a una zona donde está el jefe. Ajá. Estamos aquí. No estamos muy lejos. Permiso. Ah, miren, no me he puesto ni... Uh, ya está. ¿Dónde está? Compañero, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Por aquí, por aquí. Vamos, ya está. Está abierta. ¿Dónde es? 300 metritos. Oh, miren, miren, miren. Ya se ha enterado. Ya se ha enterado que venimos por... ¿Es hombre o mujer? No te caigas. Ahí está, perfecto. Tomámonos. Prototipo de Zanuka. ¿Qué es eso? ¿Por dónde voy? Me cago. Por aquí no se puede ir. Chicos. Ah, por acá, por acá, por acá. Es por acá. Es por acá, señores. Es por acá. Perfecto. ¿Y si me acompaña? Oh, me lo llevo. Restos, más restos. Ya está. Oh. Ah, que... Tiene algo ahí, Alice. No, 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 no. Tiene un gato. Tiene un gato. ¿O es un gato? No, tengo una menor. Tiene una mascota a la cual... Vamos, ya le voy a reventar. No sé si me lo tengo que cargar así. Le estoy haciendo daño. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué le estoy haciendo daño? No sé qué es mejor si acercarme y darle de martillazos. ¿O me lo reviento? No, no, no. Bueno, 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 bueno. Si tengo un martillo hay que utilizarlo, ¿verdad? Toma. Ahí está. Perfecto. Ya, ya está. Me han dado vitalidad. Ya tengo 400 de... Ya está. Ya está. Ya está. Chicos, ¿qué les puedo decir? Ya está. Ya está. Eso era. Yo esperaba un poquito, ¿sabes? Nos ha dicho, les muestro. Creo que nos dijo, les muestre el futuro y no sé qué cosas más. Y saca un gato ahí que no le va a servir para absolutamente nada, pero bueno. Permiso, permiso. ¿Dónde está el compañero que tiene que abrir la puerta? Espera, espera, espera. Ahora voy, compañero. No te preocupes. Ya estoy aquí. ¡Vámonos! Perfecto. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, por acá. No sé dominar mi Warframe todavía. Vámonos. ¿Por dónde? Por acá, por acá, por acá. De verdad, ¿no podían poner el punto de extracción un poquito más cerca? Bueno, ya estamos. Ya estamos. Así que no pasa nada. Ah, ya está, ya está. Punto de extracción. Punto de extracción. No te caigas. No te mueras. Muy bien, chicos. Vámonos. Vamos, misión completada. Como les decía, es que dependiendo o plano de neuróticas de Battlecube. Muy bien. Y sello de Alad. Que no, los sellos hasta ahora no sé para qué sirven. Tenemos sensores neuronales, restos que tenemos un montón. Así que, pues, cosas nuevas las hemos conseguido. Tenemos completada esta misión. Creo. No estoy seguro. Vamos a ver ahora. Espero que no me salga una sorpresa. Pero bueno, esto ya está completado. Tendríamos que ir ahora a Europa, creo, para completar otra de las misiones. Esa no creo que lleguemos hoy ya. Creo que eran unas tres misiones que teníamos que completar para llegar hasta donde teníamos que... Bueno, salimos de acá. Un momentito. Vamos por aquí. Convergencia de Saturno. Tenemos una. Completa Baal en Europa. Completa aventura del nuevo... Ya está. La aventura la vamos a hacer en el siguiente capítulo. Tenemos que completar Baal en Europa. Baal, 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 baal. Baal, baal, baal. Baal, baal, baal. Baal. ¿Cómo llegamos a Baal? ¿Cómo llegamos a Baal? Pues solo hay un camino. Para Baal solo hay un camino. Bueno, esta misión me... Me llama la atención. Así que... Ofensiva Greener. Invasión. No sé cuál es. Vamos a hacer esto. Oh. Que me metan en un... Sí, 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 sí. Estamos con... No, no. Ah, que sigo en el... Claro, claro, claro. Sigo en el equipo con el que estaba anteriormente y no me salí. Bueno, ¿ya estoy solo? Sí, sí, ya estoy solo. Muy bien, me voy. Vámonos. Chicos, muchachos. Que tenemos que completar. Tenemos que llegar a Baal. Vamos. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Nos vamos! Claro que sí. El conclave. El silencio de Banshee detiene a los oponentes. Del uso de sus habilidades. Lanza silencio antes de que actúen para tener una ventaja sobre tu oponente. No tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Pero bueno, lo tendré presente para más adelante. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Hackear una consola. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, esta es de las que hackeamos y tenemos que esperar... Esperar. Oh, qué... Estamos... Esto se ve bastante bien. Me gusta, me gusta. Me pongo... Espera. No. Listo. Pierde hierro. ¡Vámonos! Tenemos que hackear una consola. No te caigas, no te caigas, porque algo me dice que si me caigo, me muero. Ay, Dios mío, que no sé por dónde tengo que ir. Es por dónde... Espera, espera. Me vayó. ¡Por mí! Listo, es por acá. ¡Corre, muchacho, corre! ¡Ya está! ¡400 metros! Sí, 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 sí. Lo que tú digas. Vámonos, 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 vámonos. Hola, ¿cómo están? Permiso, permiso. Ignorenme. Yo no estoy aquí. No me han visto nunca. Sigan con su vigilancia. Si reportan, no me han visto. Vámonos. Salto, salto. ¿Por dónde, por dónde? Por acá. Me caigo. Es por acá, es por acá. No, es por acá. Ay, Dios mío, ¿por dónde tengo que ir? ¡Ah, me he perdido! ¿Qué? ¿Por qué me estás atacando? Yo no he hecho nada. ¿Me he puesto mi escudo? No, me he puesto mi escudo, ¿verdad? Espera, espera, espera. ¿Hay un lugar por el cual pueda llegar hasta allá? ¿Por acá, tal vez? Oh, es por acá, es por acá, es por acá. Ya, 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 ya. Ya está. Ya está. No pasa nada, no pasa nada. Ya llegamos. Ya estamos cerca. Permiso, permiso. Ahora que hackeé el sistema, no se preocupen. Les voy a prestar un poquito más de atención a ustedes. Que se lo merecen. Se lo han ganado. A ti por la espalda. Hola, ¿cómo estás? Listo. Permiso. Permiso. Y su amigo Troll no le podía decir, no, viene un tipo gigante con un martillo por tu espalda que te va a encajar. Y se queda callado, desgraciado. Listo. A defender, chicos. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Vamos en la cabezota. Vamos. Ahí está. Carga, carga, carga. Ahí está, en la cabeza. No, no me lo he cargado. Bueno, ya me he cansado de esta arma. Pensé que era una buena idea utilizar el arma. Pero no. No hay nada como un martillo. Bueno, ahí está. A estos que están lejos. Aunque, ¿qué es lo que me cago en todo? Deja de ponerte el bendito escudo. ¿Qué dice, qué dice? ¿Que tengo que ir a otro lugar? No, no, no. Que seguimos, que seguimos. A ver, señor. Ya está. Perfecto. Este me da un poco más de esto. Ya estoy en los cargos. ¿Estoy otra vez sin escudo? Venga, el mío. El escudo me lo están reventando. En un abrir y cerrar de ojos. Definitivamente estos hacen más daño. Listo. Un momento, un momento. Esperen, esperen. Listo, 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 listo. Listo, ya está. Eh, ¿nada? Ahí está. Me coge eso. Vámonos. Ahí los dejo con su navecita. Vámonos de acá. Vamos, vamos, vamos. Salta, Rino, salta. Corre, insensato. Asumo que es por acá. Vámonos. Si me estoy dejando algo, no me interesa. Yo lo que quiero es completar esto. Ay, Dios mío, otra vez esto. Oh, 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 oh. Voy a ser muy nerviosos esos caminos sin salida. Vámonos. Ya estamos cerca, estamos cerca. Tenemos que hackear dos terminales más. Esto va a ser sencillo. Listo. Aguantarse, ha dicho. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por dónde vienen? Que vengan todos juntos a la vez. Uno por uno. Me da igual. Ándale, por favor. Ahí está. Perfecto. Le estoy dando la cabeza. No estoy seguro. Pero ya está. Bueno, no, 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 no. ¿Dónde? Me cago un poquito. Siempre hay un payaso que tiene que hacer algo para sobresalir, ¿verdad? Siempre hay uno. Vamos a ver. Tú también. Deja disparar a la... Por aquí. Ya está. ¿Me lo he cargado o no me lo he cargado? Esperen, esperen. Es que estos, estos, estos... Exacto. Se alejan un poquito y empiezan a... Me voy a ponerme nervioso estos, de verdad. Ya se los dije en algún capítulo, pero estos, estos bichitos que están por acá, me ponen muy nervioso. Listo. Me voy a cargar a este señor. ¿Le estoy dando? ¿Le estoy dando? Le estoy dando, pero... Ah, es que tiene doble escudo. No, 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 no. ¿Quién me está...? Alguien me está haciendo mucho daño. Estoy sin escudo. No sé, creo que me voy a morir ahora. Es que estoy sin escudo y no tengo el tema de... Este, este, creo que... No sé si es ese, pero no tengo energía. No me han dado energía. Oh, perfecto, ya está. Vamos, recoge eso. Ahora sí, vámonos. Vámonos, que nos están reventando, muchachos. Nos están reventando. No te damos... Este, este, este de energía, 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 energía. No te damos todavía para el escudo, ¿verdad? A quitarles un poco de energía. No, no, no son tan buenos, no. Muy bien, vámonos. En el camino voy a tratar de conseguir algo de energía y luego ya vamos a ver lo que tenemos en el escudo porque ahora... Ah, no, que sí, ya podemos ponernos. Perfecto. Vámonos. Con este escudito vamos a aguantar un poco. Tenemos que bajar por acá, ¿verdad? Dime que sí. Dime que no me estoy equivocando porque si no, esto va a ser complicado. Complicado porque vamos a tener que volver y eso no se me apetece de nofíate. Vámonos. Ahí está. A 50 metros no te caes al agua. Ahí está. Muy bien, aguantemos, chicos. Esta oleada seguramente es la más dura, la más complicada. ¿Por acá? ¿Alguien? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Miren, miren, miren cómo viene este desgraciado. Es que es lo que me gusta. Vienen muy rápido y si no me equivoco hacen mucho daño. Ya está, ya está. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Los agarramos aquí. Los agarramos. Están lentos, están lentos, están en el agua. Son míos. Vamos. Señor. Señor, no he entendido que se pone lento en el agua. Usted no entiende esas cosas. A ver, tenemos que aguantar aquí. Bueno, bueno, que vengan, que vengan. Ya está. Listo. Y se esconden, se esconden, se esconden. Se esconden y se van a atrás. Miren, miren, miren. Cómo se esconden los desgraciados. Listo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, miren, miren, miren. No lo digo. Ya está. Tú, 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 tú. Mi ausencia. ¿Querías aprovechar? ¡Oh, ma! Listo. Esto ya está ahí por acá. Pues nadie está aprovechando. Ojo, este bicho está aprovechando. Ojo, ya está. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Miren, miren, miren cómo estaba bien camuflado. Vas a caer, ¿sabes? Y lo sabes. Vas a caer y lo sabes. Uy, ¿cómo está aguantando? Fuera de bromas, ¿cómo está aguantando? Listo, creo que ya está. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Por favor, que se hackee, que se hackee la... Que ya no se ni hablar. Que se hackee la computadora. Sistema Scorpus, por favor. Falta, ya no falta mucho. Ya no falta mucho. Creo que estamos al 80% o algo así. Miren, 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 miren. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya deja de ocultarte. No le doy. Oh, sí, sí, sí. Me pongo escudo. Me pongo escudo. Y este señor, obviamente, está por acá. Escondido, desgraciado. Y son dos. Listo, chicos, vámonos. Yo esto, esto. Ya no quiero hackear ningún sistema. Yo me divierto dando de martillazos no hackeando sistemas. Ah, ¿por dónde? Ah, por aquí. Muy bien, no les voy a mentir. Muchas veces me pierdo mucho. Pero mucho en los mapas. De verdad. A veces estoy media hora en un mapa cuando la salida estaba por un ducto de ventilación. Pero me cago una forja. Quita, quita. Mire, 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 que me siga el desgraciado. Bueno, pues me llevo esto. Ya que estamos. ¿Qué es Rubedo? Rubedo tenemos un montón también. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Pero si acabo de pasar por ahí. Otra vez. Me cago. Me está, me está trolleando, ¿no? Ah, que está arriba. Ya, 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 ya. Es que, de verdad, con los, con los mapas en este juego. Ay, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado. Me subo acá. Hasta luego. Vamos, mire, mire. Somos unos ninjas. ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Claro que sí. Generador, generador. Eh, me interesa un pepino al generador. Yo lo que me quiero es ir. Ya está. Hemos completado. Hemos completado. Vamos a ver. ¿Me han dado algo? No me han dado nada. Y prometían una... No sé qué planos o algo así. No me han dado absolutamente nada. Bueno, bueno, bueno. Eh, da igual. Chicos, por acá vamos a ver el capítulo hoy. Sí, espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia. Dejenos en comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse. Si les gustó el video, comparten. O le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.